El artista plástico Eduardo Sarabia inaugura la exposición que lleva su nombre este viernes 10 de octubre del año en curso en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca a las 19 horas. Con más de 100 obras, los espectadores podrán dar un recorrido por cuatro proyectos en que se divide la exposición. Una cantina que el artista abrió en Alemania y sirvió como centro de reunión para contar historias, ideas y demás. El segundo se refiere a una videoinstalación, posteriormente a una serie de esculturas, así como el proyecto de pintura y dibujo, todo lo anterior como parte del reflejo de la cultura del México actual, entre ello el narcotráfico, así como vivencias personales del autor. Y este proyecto empezó usando las técnicas talavera, las imágenes, todo lo tradicional y mezclándole símbolos, imágenes contemporáneas. De vivencia, de viajes, platicando de los medios, los mismos periódicos que vemos en las calles, todo ese material y entre pláticas y conociendo a gente, salen y surgen muchísimas historias. Y entre historias son mitos y mitos que se están transformando en un material que tiene muchísima historia y se presta para contar, para contarlas. Se podrá disfrutar de seis obras al óleo, pinturas fotorrealistas basadas en sus viajes, piezas de cerámica y talavera con sellos particulares del autor y el mundo del narcotráfico, reflexiones de lo que pasa en el México actual con elementos contemporáneos que el artista describe como algo muy personal, mi mundo. Al ser la primera vez que expone en Oaxaca, Eduardo Sarabia considera esta tierra como un lugar importante para artistas, la comida y su cultura los principales referentes que puede tener de este estado. Con imágenes de Carlos Chiñas, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.